Xocha ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Mucho cariño para toda la gente de la Sardegui Locos, fantasmas Siempre tú me decías que me amabas Que era tu vida, yo esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Siempre tú decías que me amabas ¿Qué era tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Llora, llora Llora, llora Franco Acevedo Con sentimiento Daniel Cardoso Siempre tú decías que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mí? ¿En mi recuerdo dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú El aplauso para ustedes ¡Dónde está tu amor! 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 ¡Súper! ¡Súper! ¡Dónde está tu amor! ¡Dónde está tu amor! ¡Dónde está tu amor! ¡Súper! ¡Dónde está tu amor! 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 Mil horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste un loco Estás mojado, ya no te quiero Ah, ah, ah ¡Así! ¡Ey, Rumi! ¡Maku Records! La otra noche te quedé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste un loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, voy a ser una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si me preguntan, vos no me conocías No, no Tengo un cojete en el pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te quedé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste un loco Estás mojado, ya no te quiero Ah, 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 ah Sí Palmas arriba, escucha ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me das tu fuerza, se necesita para no marchar, tú me das amor. No sabes lo que es, tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de pedir. Callándome ese sentimiento, amándote para mí, no puedo sonreír, tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor, decirles que nos queremos, dejarle al corazón tu amor, por lo que yo te quiero. Por lo que yo te quiero, amor, te deje tu forma de ver, por lo que yo te quiero, amor, te deje tu forma de ver. Guanteto, te quiero. Ni él, ni tú, ni yo, sabemos renunciar, al cuerpo de la mentira, bendita comodidad. No puedo sonreír, tragándome tu amor, si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor, decirles que nos queremos, que nos queremos, decirles que nos queremos, decirles que nos queremos, decirles que nos queremos, por lo que yo te quiero, te deje tu forma de ver. Por lo que yo te quiero, amor A ver las palmas Todo el país presente Y tu mundo se llegó Los piratas La gente de talleres Instituto Córdoba presente Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor He terminado así Ahí va Ahí va para Catamarca Muñeco No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí Ahí va No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor He terminado así Para Rubén Campero Para Rubén Campero Que cumplió el veracidad Más Ahí va Ahí va para la gente De Buenos Aires Ahí va Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad Por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Buenos Aires, la palabra Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor He terminado así Por lo que yo te quiero, amor Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor He terminado así En Buenos Aires Arriba la paleta Gracias A Rodrigo Gracias ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo son que levanten las manos como yo! El que quiera a mí no encargo, el que quiera a mí no encargo Y las manitos de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí ¡Supermercado! ¡Supermercado! Y ahora... ¡Suena Rococo! ¡Suena Rococo! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo son que levanten las manos como yo! El que quiera un vino encargo, entonces El que quiera un vino encargo Y ahora suena el rumbo en todo Suena el rumbo en todo Que levante la mano y te quiera tomar Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar ¡Corre Guajín! Música Que calor, que calor Que calor, que calor Que calor, que calor Que calor, que calor El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Música Que levante la mano y que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué calor que tengo! Soy que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Y las manos arriba haciendo palmas Palmas Y dice ¡Hey! 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 Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que calor, que calor, que calor que tengo, soy que levanten las manos como yo. El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón Y las manos arriba haciendo palmas, palmas Y dice, hey, 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 hey Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar Y sigue el ritmo de Adrián Y sigue el ritmo de Adrián Y temprano al correo fui a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita le llego diciendo que te caseras y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón El sol El sol Hoy temprano al correo fui a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no falde a tu boda Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón No me sirve si no veo, vamos arriba Hoy temprano al correo fui a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Sígueme, sígueme, sígueme Hoy temprano al correo fui a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Mi camino es de su vida, pero el tuyo es de su vida Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Y yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, ni le hacía adiós Si yo no te hacía feliz, ni le hacía adiós Pero no te vas a arrepentir Cuando veas que eres nada En su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Se compra con dinero Que suele un amor sincero Que viví En soledad En soledad Que el mejor no iba a decir Y el mejor no iba a decir Por lo lejos que estabas tú de mi Tan solo en mis sueños Fuiste mía Oh, oooh Estando junto a ti No me parece realidad Viste como una estrella Que yo nunca podía casar Y se alejaba más y más El de mi ciudad Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, calciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, calciando mi pelo No me lo creo Besando mi boca, calciando mi pelo No pierde más Te mando Comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Sentimiento Yo no te voy a detener Que te fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te haría feliz Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad se compra con dinero Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero Eso tan bello Es tan bello que estropeas Sin darte cuenta Mujer Sabes que Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas Sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? 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 Vete Me has hecho daño Vete ¿Qué estás vacía? Vete 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 de aquí Vete Llora 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 Sí Llora Llora El amor Eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confía en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño Vete, estás vacía Vete, vete de aquí Vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete Vete, vete de aquí Vete, vete, vete Vete, vete, vete El amor Eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño Vete, estás vacía Vete, vete de aquí Vete, vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete, vete de aquí Vete, vete, no quiero verte Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estando así a vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete, estando así a vete Vete de aquí, vete, me has hecho daño, vete, con tus mentiras vete Chicas y chicos, a partir de este momento, juntos vamos a unir la presentación del octavo material De uno de los cordobeses que se supo ganar el corazón de todos los argentinos Lleva la música de Córdoba en su corazón El potro, el potro Rodrigo Sí, tengo un amor, un amor que se activa Estaba triste, solo y sin amor Y en un local, yo vi con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven lo que ha pasado Y aunque haya ven de amor en la ciudad Ella es mi amor, la que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Cayó en el suelo tu ropa y mi ropa Así nos amamos Así nos amamos Cuentado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Sí Sí Música Estaba triste, solo y sin amor Y en un local Y en un local Yo vi con ella La cosa más bonita del lugar Sí Me dio su amor por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven lo que ha pasado Pero ya ven lo que ha pasado Y aunque haya ven de amor en la ciudad Sí Ella es mi amor, la que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Cayó en el suelo Tu ropa y mi ropa Así nos amamos Y fuimos jugados Conditas de amor y placer En tu cuerpo alfilado Amor de alquiler Que no me reprochas, que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien te has acostado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Amor de alquiler Amor de alquiler Que no me reprochas, que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Amor de alquiler Quisiera poder Amor de alquiler Quisiera poder Amor de alquiler Amor de alquiler Amor de alquiler Yo vi con ella La cosa más bonita del lugar La cosa más bonita del lugar Me dio su amor Por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven Lo que ha pasado Y aunque ella vende amor en la ciudad Ella es mi amor Amor de alquiler La que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Cayó en el suelo Su ropa y mi ropa Y así nos amamos Y fuimos sudando Gotitas de amor y placer En un cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me reprocha Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morir a tu lado Quiero morir a tu lado Quiero morir a tu lado Estaba solo triste Sin amor Y en un lugar Yo vi con ella La cosa mas bonita del lugar Me dio su amor Por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven Lo que ha pasado Y aunque ella vende amor en la ciudad Ella es mi amor La que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Cayo en el suelo Tu ropa y mi ropa Y así nos amamos Y fuimos sudando Gotitas de amor y placer En un cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me reprocha Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morir a tu lado Quiero morir a tu lado Amor de alquiler 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 Nadie besa Nadie besa como tu Tu tienes besos de fuego Besa, besame mi amor Por favor yo te lo ruego De nada Exacto Música Y en tu boca yo quiero besar Adios besos dulces de miel Que un día estoy contigo alcanzar Al beso paraíso del amor Tu boca yo quiero besar, a tus besos dulces de miel Juntito contigo alcanzar, es un paraíso del amor Música Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Bésame, bésame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego Bésame, bésame mi amor, por favor yo te lo ruego De tu boca yo quiero besar, a tus besos dulces de miel Juntito contigo alcanzar, es un paraíso del amor De tu boca yo quiero besar, a tus besos dulces de miel Juntito contigo alcanzar, es un paraíso del amor Juntito contigo alcanzar, es un paraíso del amor Siempre, siempre Rico Juntito contigo alcanzar, es un paraíso del amor Juntito contigo alcanzar, es un paraíso del amor Tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Y empiezas a sentir más calor, y es que me apodero de tu ser, así comprenderás hoy mi amor Lo ves y más hermoso del amor, y empiezas a sentir más calor, y es que me apodero de tu ser, así comprenderás hoy mi amor Lo ves y más hermoso del amor Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú, tú tienes besos de fuego, besa, besame mi amor, por favor yo te lo ruego De tu boca yo quiero besar, aquellos besos dulces de miel, y juntito contigo alcanzar, al beso paraíso del amor De tu boca yo quiero besar, aquellos besos dulces de miel, y juntito contigo alcanzar, al bello paraíso del amor Música 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 Y se atigue porque sabe que vivir Se piensa que es un bombón asesino Salgo un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con este bombón casamiento A ver el bombón y lo mueve En el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Mejoro un bombón masticable Mejoro el bombón ¡Indio! ¡No contesté! ¡Y una vez más! ¡El bambi! ¡Y el nero del pelo! ¡Yuuh! ¡Yuuh! Con esa casquita Por la noche mueve la cinturita Y va con esa collera gordita En el mereo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve y se menea texita Cuando se le va parando todita Y ella sigue porque sabe que vivir Se piensa que es un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Con ese bombón y lo mueve En el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Mejoro un bombón masticable Se siente como el bombón ¡Y una vez más! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Bumbia! Música Ella tiene un bombón asesino Safe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento ¡Suscríbete! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Suscríbete! 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 Es que ya tiene un bombón asesino Le sabe un bombón bien latino Es que es un bombón supulento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve, venía el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, es puro bombón masticable Ven como el bombón Super Quisteto Super Quisteto Amor, él soy yo, soy yo, soy yo El que te dice cosas hermosas y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no se lo urbina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste, al que todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones, soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma, soy yo Porque él, ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, que eso quería yo, para hacerte feliz Y yo te hago feliz Porque él, no hace más que romper el silencio Este amor, este amor que por ti estoy sintiendo, amor que quema por dentro Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones, soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma, soy yo Porque él, ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta, que eso quería yo, para hacerte feliz Y yo te hago feliz Oye cariño El que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina Él, que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste, ante todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones, soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma, soy yo Porque él, porque él ignoraba lo que siento por ti A diario me pregunta, que es lo que haría yo, para hacerte feliz Y yo te hago feliz Javi Macías Porque él, que te trata como siempre soñaste, ante todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco Porque yo, porque hay en tu corazón Él soy yo, el que te escribe canciones, soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad Él soy yo, quien te ha tocado el alma, soy yo Porque él, porque él ignoraba lo que siento por ti A diario me pregunta, que es lo que haría yo, para hacerte feliz Y yo te hago feliz Música 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 Música